¿Qué tal inversionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube. El día de hoy traemos un nuevo formato de video donde vamos a reaccionar a los videos más populares de consejos financieros en TikTok. Como sabrán, yo también creo contenido en TikTok de finanzas e inversiones, pero también soy licenciado en Administración Financiera y soy asesor en estrategias de inversión con la figura 3 de la MIP, por lo cual el día de hoy vamos a ver si los videos que se publican en esta red social son realmente buenos, malos o sobre todo, lo más importante, si el contenido es real, mentira o si solamente es mero entretenimiento. Así que comenzamos. Quiero aclarar que yo no he visto ninguno de estos videos antes, los bajó directamente el equipo sin enseñármelos a mí para que la reacción sea más auténtica. No sé ni quiénes salen y no sé si el consejo sea bueno, malo o si sea verdad o mentira. El equipo los bajó directamente, así que vamos a reaccionar en tiempo real hacia estos y te voy a decir qué opino sobre el video y sobre todo si es útil o si es real. Otra cosa que quiero aclarar antes de empezar es que el que me guste o no el video no tiene nada que ver con el autor del mismo. Si el video es real, yo voy a decir si es real. Si el video es falso, voy a decir si es falso. Pero no tengo nada en contra o a favor de ninguno de los creadores de los videos que vamos a ver a continuación. Son solamente mi opinión al respecto y mi conocimiento financiero aplicado a la verdad de una manera objetiva. Y ahora comenzamos con el primer video. Tip de finanzas para principiantes. Todo el ingreso que tengas no es tuyo. Recuerda que tú eres como un negocio y en los negocios no se gastan todo el dinero porque si no la empresa quebraría. En una empresa las ganancias se dividen en reserva, reinversión e inversión de materia prima. No todo va para el dueño. La inversión de materia prima es para subsistir. ¿Qué puede ser en tu caso? Comida, servicios, gasolina, deudas, etc. Los gastos de rigor. En una empresa hay una reinversión para el crecimiento. La empresa sigue siendo cada vez más y más grande. En tu caso es invertir para un futuro en tu crecimiento. Puede ser en un fondo, en el banco, en la bolsa, en miedas, en oro, en lo que tú quieras. En un negocio las reservas para la emergencia. Va a ser tu ahorro que vas a tener ahí para emergencias. Ya lo que te sobre de todo esto, ahora sí son las ganancias para ti. Ahora sí lo que te vas a gastar en la pedra, lo que te puedes gastar en ropa, lo que tú quieras. El video es bastante bueno. Realmente creo que compartimos unos cuantos puntos, la persona del video y yo. Como yo se los decía siempre, realmente sí creo que nosotros, más que vernos como una persona, sí puedes verte como un negocio. Es decir, cuánto es tu dinero que va a inversiones, cuánto estás invirtiendo en ti mismo y sobre todo cuánto estás gastando. Sí es importante que nosotros tengamos nuestros controles financieros y que sí te veas como de esta manera. No solamente entra y gasta, entra y gasta, sino más bien qué estoy haciendo para crecer, para mantenerme y simplemente para prepararme para el futuro. Entonces el video es bastante bueno y me gustó bastante. Ahora veamos el próximo video. ¿Qué es más inteligente? Ten 3 millones de pesos. Dices, me compro mi casa. ¿Qué es más inteligente? Ten 3 millones y ponlo en un fondo de inversión y saca el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 3 millones? 300 mil. 300 mil. Con 300 mil pesos rentas el depa que quieres. Un depa de 100 mil. Vives mejor que en una casa de 3 millones y tienes 200 mil para vivir tu estilo de vida. ¿Para qué quieres 3 millones de entabiques? No eres dueño, no. Pero ahí es donde mete la mentalidad pobre. Herencia. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? La herencia es decir, como mis hijos son unos retrasados mentales, ¿qué van a hacer cuando yo me vaya? ¿Cierto o falso? Cierto. Me acuerdo cuando yo le pregunté a mi mamá, ¿qué es herencia? Y me dijo, es algo que tú nunca vas a tener. ¿Qué chiste? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que es mejor. Ok, este video es bastante curioso porque al final de cuentas nos dice o nos presenta dos escenarios. Con 3 millones de pesos te puedes comprar una propiedad o puedes invertirlo en un fondo que te da aproximadamente el 10% anual. Sí hay fondos que tal vez puedan darte este rendimiento de manera constante o por lo menos la mayoría de los años. Sin embargo, creo que los cálculos están un poco extraños porque 10% anual son 300 mil pesos. 100 mil pesos como tal en un departamento no es el departamento de tus sueños. Y con los otros 200 mil, claro que tienes a lo mejor un estilo de vida sustentable, pero si ya juntaste 3 millones de pesos, dudo que realmente te conformes con estas cifras. Ahora, espero que el rendimiento lo esté haciendo anual porque mensual sería una completa locura. Estaríamos hablando de un 120% de rendimiento al año, lo cual es prácticamente imposible y eso que no estoy contando interés compuesto. Entonces, al final de cuentas, espero, 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 espero que sea rendimiento anual. Y si es rendimiento anual, no hace tanta lógica porque de igual manera los bienes raíces se puede ganar por la renta que genera el bien raíz y al mismo tiempo por la ganancia de capital o la plusvalía que genera la propiedad. Entonces, no es tan sencilla esta operación porque acuérdate que ese fondo de renta variable, que me imagino que es el que está comentando, pues también podría tener fluctuaciones en valor. Entonces, no es tan obvia la decisión, pero de igual manera vale la pena considerarla. Entonces, no estoy de acuerdo con este video, espero que el rendimiento sea anual. La verdad que no me gusta mucho la forma de explicarlo, entonces no estoy 100% de acuerdo, pero creo que la intención de invertir puede ser buena. Vamos con el que sigue. Tres claves que llevarán tus finanzas a un nivel superior. Número uno, aprende a vivir con menos de lo que ganas e invierte esa diferencia. Punto número dos, empieza a crear una segunda fuente de ingresos pasivos, es decir, donde dejes de intercambiar tiempo por dinero. Y punto número tres, prepárate inclusive para los imprevistos. Ten un fondo de emergencias y cúbrete con los seguros necesarios para ti. Si ya cumples estos tres requisitos, felicidades, vas a llegar muy lejos. Y si no, nunca es tarde. Excelente video también, digo, definitivamente todo lo que dices es muy cierto. Me quedo con la parte de los ingresos pasivos que realmente es importante. Recuerden que si nosotros solamente estamos conectando nuestro ingreso a nuestro tiempo, pues solamente podemos trabajar un cierto número de horas. No puedes trabajar más de 24 horas al día y por lo tanto no vas a poder ganar más dinero. Sin embargo, si inviertes tu dinero, pues puedes ganar dinero independientemente de cuánto estés trabajando, lo cual es muy importante. Muy buen video también. Veamos qué más sigue. Cuatro inversiones que nunca deberías hacer. Esta es mi opinión. Primero, Shiba, Dogecoin, GameStop. Todas esas acciones o criptomonedas que se ponen de moda y simplemente la gente las compra por hype. Error. Número dos, esos activos o esas inversiones donde te prometen rentabilidades aseguradas. Eso es una bandera roja. En inversiones no existen rentabilidades aseguradas. Número tres, las famosas pirámides. Eso de trae dos o tres amigos y por cada amigo te pago 10 bitcoins. Eso también es una bandera roja. Ahí no se meta. Y por último, nunca inviertan en lo que no entienden. Y les pongo un ejemplo. Mucha gente se está metiendo a comprar acciones de Rusia cuando nunca en su vida han analizado una cosa. Muy buen video. En general tiene una muy buena idea de lo que está hablando. Al final de cuentas te dice que no inviertas por moda. A ver, invertir por moda sí realmente no tiene ningún fundamento. Pirámides, pues ni se diga. Realmente sí, eso es una inversión que no debes de hacer. Si es que se puede considerar como una inversión. Y después también está el tema, por ejemplo, que mencionaba de rentabilidad asegurada. Sí, sobre todo cuando te ofrecen rendimientos muy altos y muy seguros, aguas. Porque sí puede haber algún tema medio extraño. Y definitivamente, Warren Buffett siempre ha comentado en el último consejo. Nunca inviertas en lo que no entiendes. Entonces, mantente dentro de tu rango de conocimiento. Pero esfuérzate en expandir ese rango de conocimiento aprendiendo siempre cada vez más cosas. Veamos el que sigue. Estas son 5 empresas que te pagan por tener sus acciones. Empezamos por lo que te gusta. Con McDonald's que te paga 5 dólares con 60 por acción. Dos, tenemos a Pepsi que te paga 4 dólares con 30 por acción. Si eres un amante de la tecnología, tenemos a Microsoft que te paga 2 dólares con 60 por acción. Si paras en el supermercado, tienes a Walmart que te paga 2 dólares con 20 por cada acción. Y por último, tenemos a Home Depot que te paga 6 dólares con 60 por acción. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo lo compro? Pues sígueme porque te voy a mostrar paso a paso en una clase gratuita como tú puedes comprar tu primera acción. Ok, los que ya me siguen desde hace varios tiempos saben que esa idea originalmente la hice yo por primera vez. Yo recuerdo exactamente cuando la inventé, estaba en mi otra oficina, en mi vieja casa y ahí se me ocurrió la idea. Y después vi a muchas personas que la hicieron. Realmente me da igual, digo, creo que el conocimiento es importante que se expanda. Lo que sí es muy importante es que no mencionan la periodicidad, algo que sí yo sí mencioné en mi video. Lo importante es que esos son dividendos, es decir, son pagos que las empresas nos dan por tener sus acciones. Están siempre atados a que la empresa haga el dinero correspondiente, es decir, que tenga utilidades. Y los dividendos se pagan de manera trimestral. Sin embargo, la cifra que él pone es una cifra anual. Entonces, es correcto porque este video es real, o sea, si dan dividendos. Pero también te recuerdo que los dividendos no deberían de ser tu primera opción de inversión. O sea, en el sentido no deberías de enfocarte 100% en los dividendos. Enfócate un poquito más en empresas que puedan subir de valor, sobre todo si no tienes tanto capital. Ya con más capital puedes probar dividendos, pero el video es cierto y realmente son datos verdaderos. Ahora veamos qué sigue. Mira bro, me compré un nuevo iPhone. Genial, ¿y ya empezaste a invertir como me lo habías dicho? No, me gasté como 30 mil en el celular. Luego empiezo. Cool, yo me compré uno más barato e invertí la otra parte. Mira bro, me compré el BMW que te había dicho. Wow, felicidades amigo. Yo la verdad tengo el mismo que hace dos años. Y pues me gusta, es ahorrador y eso me permite invertir un poco más. Hola amigo, oye, qué bonita casa y carro tienes afuera. Gracias bro, sí. Solo una pequeña parte de mi capital en lujos y la otra ya sabes, trabajando como siempre en las inversiones. Genial bro, la verdad yo tengo muy poco invertido y tengo muchas deudas. Debí seguir al chico que me dijiste cuando aún éramos jóvenes. Buen video, realmente sí se me hace algo interesante y lo bueno es que lo hace con perspectivas de tiempo reales. O sea, no es como que en las inversiones, como ya se los he explicado, te haces rico de la noche a la mañana. Realmente sí es un proceso y a lo mejor hoy el esfuerzo no se nota, pero a lo largo del tiempo si eres consistente y lo sigues haciendo, realmente tendrías muy buenos resultados. Es como hacer ejercicio o ir al gimnasio. Realmente es un muy buen video y creo que tiene un mensaje muy interesante. El que sigue ahora. Seis pasos para una buena salud financiera. Uno, control de gastos. Dos, corta gastos innecesarios. Tres, edúcate a ti mismo, es la mejor inversión. Cuatro, acumula ahorros. Cinco, invierte tus ahorros. Seis, reinvierte tus ganancias. Ese es el secreto del interés compuesto. Si quieres saber más, sígueme. Buen video y realmente sí. De hecho, hasta creo que es un blueprint, va paso por paso. Es decir, primero ahorras, luego, bueno, primero creas un presupuesto, después recortas cosas que no te sirven de ese presupuesto, después ahorras, ahorras más, inviertes, reinviertes y al final de cuentas se va haciendo el ciclo de la riqueza. Entonces, es correcto este video. Me gustan los consejos que son prácticos, son sencillos de entender y realmente creo que es un buen video para tenerlo en mente. ¿Cuánto dinero ganas al mes? No lo sé, 70 mil el mes pasado. ¡Vete a la... No digas mierdas! ¿Eso en serio? Yo también hablo en serio. Dime, ¿cuánto dinero ganas? Ya te lo dije. ¿70 mil? Bueno, técnicamente, 72 mil el mes pasado o algo así. ¿Ganaste 70 mil en un mes? Sí. ¿Sabes qué? Muéstrame el cheque por 72 mil dólares y renuncio a mi empleo para trabajar contigo. Hola, Poli. ¿Qué tal? No, sí, todo está bien. Ah, oye, renuncio. Y renunció a su empleo. Otro video de redes de mercadeo que realmente no son mis favoritos. Yo personalmente no apoyo este tipo de negocios, la forma en la que trabajan, el tipo de inversiones que se hacen, que realmente no son reguladas, y el producto poco sostenible que dan. Digo, lo que realmente vende es meter gente. Y digo, todos los que saben un poco de estos negocios saben que es real, sí ganan esas cantidades de dinero, pero las ganan a costa de los demás. Es decir, vendiéndoles un producto que no funciona y haciendo que esas personas pues ganen, o sea, o metan más personas al esquema. Entonces, realmente se me hace muy tendencioso el video. No comparto las ideas. Tal vez es creativa la forma de hacerlo, pero realmente no es un video que recomendaría. Y definitivamente no te recomendaría dejar tu carrera por como tal meterte en una red de mercadeo. Entonces, personalmente no me gusta este video y no estoy a favor de las ideas que se predican. A mí Coca-Cola, Starbucks y Pepsi me pagan mensualmente. Oh, ¿trabajas ahí? Oh, no. Soy dueño de la empresa. Tengo acciones. Por lo tanto, me da una parte de sus ganancias, o sea, dividendos. Pero eso no te hace dueño. Claro que sí. Ser titular de las acciones de una empresa te da la condición de socio y propietario. Ok, pero ¿cómo logras que te paguen mensualmente? Pepsi me paga en enero, marzo, junio y septiembre. Coca-Cola me paga en abril, julio, octubre y diciembre. Starbucks me paga en febrero, mayo, agosto y noviembre. Oye, ¿y dónde aprendiste eso? Fácil. Sigo a Coco Invest. Este video es bueno, digo, a final de cuentas tiene una buena idea. Dexpli una explicación de qué es el concepto de una acción. Es decir, oye, una acción es parte dueño de una compañía. Completamente cierto. Digo, ¿de ahí a que puedas dar órdenes? Pues claro que no, pero de igual manera tiene razón con que socio y propietario. Al mismo tiempo, los pagos que se refiere son igual a lo que decíamos antes de dividendos, pagos trimestrales por tener las acciones de la empresa. Es completamente cierto, sin embargo, recordemos que no es un pago así tan atractivo como para dejar de trabajar por ello. Sin embargo, es más atractivo las posibles ganancias de capital que podemos obtener en distintas empresas, pero en general la idea es correcta. Y bueno, inversionistas, esto es todo por hoy. Espero te haya gustado, te haya entretenido y también te haya servido este video de manera educativa. Si te gustó este tipo de contenido y este esquema nuevo de trabajo, pues al final de cuentas déjalo en los comentarios para que podamos seguir haciéndolo. Podemos hacer tal vez reaccionando a series o incluso a películas financieras que pueden ser un concepto bastante interesante. Asimismo, te dejo todas mis redes sociales en la parte de abajo para que no te pierdas ninguna de mis actualizaciones de contenido. Yo soy Andrés Garza y nos vemos próximamente en un nuevo video. ¡Gracias!